Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Déjame saber aquí en los comentarios de dónde tengo el gusto de saludarte. Bienvenido a esta transmisión Desenmascarando al Amor. Seguimos con el mismo tema, la misma dinámica, con el mismo nombre de mi libro Desenmascarando al Amor. Vamos a estar hablando de amor, obviamente, de desamor, amor verdadero, amor propio. Pero primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va tu semana? Ya miércoles para los que nos están viendo en vivo. Y si tú nos ves en otro día, en otro horario, buenos saludos y bendiciones para ti, ya que estaré reposteando este live en otras plataformas, como lo es Facebook o como lo es YouTube. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a esta transmisión. Saludos desde Uruguay. Si me ves volteando para ambos lados, es que estoy haciendo una transmisión doble desde vía TikTok y desde vía Instagram. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz porque mira lo que tengo en mis manos. Mira, ya me llegó. Ya me llegó. Por fin lo tengo aquí en mis manos. Ya está mi libro en físico. Lo tengo en físico y estoy muy feliz. Estoy muy agradecido. Estoy muy contento. Gracias Dios por esto. Pero mira, ya lo tengo. Ya lo tienes tú. Ya lo tienes tú en tus manos. Si es así, déjamelo saber. Etiquétame en tus historias. Ya tengo desenmascarando el amor. Por fin en mis manos, así como tú también ya lo puedes obtener a través de los links que están en mi perfil. Vas a poder entrar a ese link de venta y te va a llevar para que puedas comprar mi libro Desenmascarando al Amor. Un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a lo que le dices llamar amor. ¿Cómo sabemos si amamos de la manera correcta si nunca nos enseñaron lo que es el amor? ¿Cómo sabes si amas de la manera correcta si nunca recibiste a lo mejor el amor correcto? A veces vamos nosotros en la vida pensando que amamos, pero amamos con celos, amamos con dramas, amamos con inseguridades. Dependemos de otra persona para ser feliz y ahí deja de ser amor. Déjame ver algunas preguntas. ¿Cuándo estará disponible en Estados Unidos en los próximos días? Mira qué bonito, mira. Bueno, pues es mi bebé. ¿Cómo puedo decirte que está feo? Mira mi bebé. Aquí está mi primer bebé. No va a ser el primero. Voy a tener bastantes, yo creo. Pero ya lo puedes adquirir. Desenmascarando al Amor ya estará disponible. O ya está, perdón, ya está disponible la venta en al menos lo que es México, lo que es España, lo que es Colombia, lo que es Chile, lo que es, perdón, Chile no, Uruguay, Brasil, España. ¿Cuál me faltó? Creo que ya al menos hasta ahorita son todos. Los demás países estarán disponibles en los siguientes días. ¿Cuándo estará disponible en Ecuador? En los siguientes días. ¿Cuándo estará disponible para Costa Rica? En los siguientes días. Mira, dime, dime si te agrada la portada. Déjame saber si te agrada. ¿Sabes cuánto se tardó para llegar a tomar esta portada? Como cuatro horas. Luis, el fotógrafo, gracias. Te mando un fuerte abrazo, Luis, por esa paciencia para poder lograr llegar a tomar esta foto. Así es que, ¿te gusta? ¿Te gusta la portada? ¿Te gusta la portada desenmascarando al amor? Bueno, ya lo puedes obtener a través de mi perfil en cualquiera de las redes que me estés viendo en este momento. Si es de día, de tarde o de noche, porque reposteo estos lives. Ya lo puedes adquirir en todas mis plataformas, en todas las redes sociales aparecen los links de venta. Argentina, este es el país que me había faltado. Argentina ya está disponible. México ya está disponible. Brasil ya está disponible. Uruguay está disponible. Perú está disponible. México, nuevamente, creo que ya lo dije. Y España. Brasil también está disponible. En los siguientes días estará disponible en los otros países. Así es que no te me desesperes. ¿Tienes alguna pregunta relacionada al amor? ¿Tienes alguna pregunta relacionada al desamor? ¿Tienes alguna pregunta relacionada con el amor propio? Ya que es lo que vas a encontrar en mi libro. Está compuesto por cuatro capítulos. Primero, lo que es el amor tóxico. Dramas, inseguridades, celos, baja autoestima. Todo lo vas a poder encontrar en lo que es el amor dañino, el amor tóxico. Siguiente, lo que es el desamor. Todo lo que es el desamor. Luego, después, viene el amor propio y después el amor verdadero. Así es que aquí quiero hacer algo si me lo permites. Quiero hacer algo si me lo permites. Voy a abrir así al azar alguna de las reflexiones que vas a poder encontrar. ¿Y qué te parece si me permites darle lectura? ¿Me permites leerte aquí en vivo una parte de mi libro? Estoy muy contento, discúlpame, pero estoy muy feliz de poder tenerlo en mis manos. Tardó bastante llegar para mí. Algunas personas ya lo tenían en físico, menos yo. Entonces, si me lo permites, si me lo permites, le voy a dar lectura a una. Mira aquí, desenmascarando el amor. Algunas de las reflexiones que vas a poder encontrar en este libro. Ok, y donde, donde, ahora sí que como muchos leen la Biblia, donde la abren, ahí la leen. Así le voy a hacer, así le voy a hacer yo en esta noche. Así es que tú tienes la exclusiva. Aquí va a ser la primera vez que leo en alguna de mis lives o alguna de las plataformas, algo relacionado con mi libro. Vas a tener la exclusiva en esta noche. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a darle lectura donde aparezca. Simplemente, vamos a verlo. Voy a leer, ya que aparecen dos. Bueno, voy a leer los dos y le vamos a dar tema a esta transmisión. Vamos a darle tema con lo que voy a leer el día de esta noche. Primero, primero, ok, vamos a darle lectura. A veces cierras una puerta y se abre el cielo entero. Ok, te voy a leer dos, no solamente una, te voy a leer dos de las reflexiones que vas a poder encontrar y vamos a darle tema a estas dos reflexiones de las cuales te voy a estar mencionando en esta noche y que vas a poder encontrar en Desenmascarando al Amor. Primero, a veces cierras una puerta y se abre el cielo entero. Solo que para llegar a esto, solo que para llegar a esto, se requiere tomar el coraje y el valor suficiente para cambiar o para decidir cambiar el dolor que alguien o algo te provoca por paz y tranquilidad. Ok, nunca es tarde para reconocer un error. Nunca es tarde para reconocer un error. Ok, cerrar, cerrar un capítulo y comenzar una nueva historia. Las mejores decisiones son las que más dolor nos causan. Decidir por fin alejarte de una persona aún amándola. Decidir por más que sea la decisión correcta duele y duele hasta el alma. Decidir poner límites sanos con aquellos con los que compartes la misma sangre duele y duele hasta el alma. Decidir alejarte de alguna sustancia, del alcohol, de alguna droga. Cuando el cuerpo la pide, cuando el cuerpo te pide, duele y duele hasta el alma. Pero cuando por fin decides salir de esa jaula y cerrar esa puerta, te das cuenta de que existe todo un mundo lleno de posibilidades, de libertad, de plenitud, pero sobre todo de paz mental. Pero sobre todo de paz mental y vamos a darle un poco más de ampliar este tema. Las mejores decisiones, querido o querida, muchas veces son las que más van a doler. Voy a partir con esta frase. Las mejores decisiones son las que más, a veces, las mejores decisiones son las que más van a doler. Te lo voy a repetir, tres, al menos tres ejemplos, de los cuales a veces las mejores decisiones son las que más duelen. Te lo voy a repetir, decidir ponerle límites sanos. Fíjate nada más, decidir ponerle límites sanos a las personas con las que compartes tu misma sangre duele. Tenerle que decir a personas que comparten tu sangre, hermanos, hermanas, padres, hijos, tener que establecer con padres relaciones sanas o límites sanos duele. Duele, porque a veces piensas que estás siendo egoísta por ponerte en prioridad dentro de una relación. Y cuando me refiero a eso, poner de prioridad es tu paz y tranquilidad emocional. Muchas personas no entienden o muchas personas tardamos mucho en entender que la palabra de Dios nos menciona. Amarás a los demás como te amas a ti mismo. Esto quiere decir que si nosotros sabemos amarnos, sabemos poner límites sanos con aquellos de los cuales nos lastiman. Y esto pueden ser hermanos de sangre, padres, hijos, primos, de los cuales esa relación es tóxica y dañina para tu vida. Muchas veces yo tengo otras, esta no viene, este no viene aquí, pero te voy a dejar una reflexión que voy a ponerla en alguno de mis siguientes libros. A veces, a veces, a veces, el peor enemigo que uno puede tener le corre la misma sangre que a nosotros. Y si no me crees, vamos a la palabra de Dios, José. ¿Quién conoce la historia de José el soñador? ¿Quién fue quien traicionó a José? Los hermanos. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? Sus propios hermanos. Muchas veces, nuestros enemigos, lamentablemente, son personas de las cuales les corre el mismo o la misma sangre que a nosotros. Y decidir ponerle límites sanos a un hermano, a un primo, a una cuñada, a un padrino, no lo sé. Duele y duele bastante. Duele y duele bastante. Segundo ejemplo de que las mejores decisiones son las que más duelen. Segundo ejemplo es decidir por fin. Y esto es uno de los dolores más grandes que pueden haber. Alejarte de una persona que aún sigues amando porque te lastima. Duele y duele hasta el alma. Y a veces uno tarda mucho en dejar a una persona que ama, pero que sabes que te hace daño. ¿Por qué? Porque no sabes si estás primeramente tomando la decisión correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que el peor error que puede cometer es alejarse de una persona cuando aún la sigues amando. Este es el segundo ejemplo de que a veces las mejores decisiones son las que más duelen. Este es el segundo ejemplo de que las mejores decisiones son las que más duelen. Decidir por fin. Decir no más. Hasta aquí llego. Alejarte de una persona aún amándola, pero porque te lastima, pero porque ese amor te hace daño, pero porque ni a la fuerza entras en la vida de esa persona. Por más que sea la decisión correcta, duele y duele hasta el alma. Tenerte que alejar de una persona aún sabiendo que estás batallando con lo que es la dependencia emocional. Tenerte que alejar de una persona aún sabiendo que creaste un apego emocional. O sea, duele y duele hasta el alma. Las mejores decisiones son a veces las que más van a doler. Decidir por fin empezar a amarte en muchas ocasiones requiere tener que alejarte de otras personas que no te aman. Te lo voy a repetir. Cuando uno empieza a amarse o empezar a amarse a uno mismo, requiere tener que alejarse de aquellas personas que no te aman. Y a veces es muy doloroso saber que dentro de esas personas que se van a tener que alejar de ti. O que tienes que alejar de tu vida. Algunas de ellas les corre la misma sangre que a ti. Algunas de ellas son del mismo círculo de amistades con los cuales creciste toda la vida. Porque hay personas en tu alrededor que te están cortando las alas. Yo conozco tantas personas de las cuales no deciden emprender un nuevo proyecto. No deciden hacer un cambio en su vida. No deciden mejorar. No deciden emprender nuevos horizontes por el miedo al que dirán. Hay personas con tanto talento aquí que por estar metidos en relaciones dañinas con personas que solamente te están cortando las alas. No emprendes ese sueño que tanto quieres hacer. No logras ese proyecto que tantas veces has soñado con él. ¿Por qué? Porque estás nada más pensando en el que dirán. En el que van a decir de mí si soy la primera persona que decide emprender un viaje diferente. Por eso te lo vuelvo a repetir. Y así se llama la reflexión. A veces cierras una puerta. A veces cierras una puerta y se abre el cielo entero. A veces atraviesas el miedo y detrás del miedo, no a veces, siempre. Recuerda que atrás de ese miedo que tanto te paraliza se encuentran todos tus sueños. Se encuentran nuevas oportunidades, pero tú estás ahí tratando de complacer a aquellas personas que ni siquiera les interesa que los complazcas. Estás tratando tú de complacer a familia, a aquellos amigos cercanos que tienes, pero que no te permiten crecer. Que tú quieres iniciar. Te lo voy a poner desde mi experiencia o de lo que me tocó vivir cuando yo inicié a crear contenido. Cuando yo inicié con mis primeros pininos realizando videos. Las primeras personas de las cuales se levantaron muchas veces en contra de uno con críticas. Personas de las cuales te detienen en tus sueños son las personas que más tienes cerca de ti. Las personas de las cuales te dicen no lo vas a lograr. ¿Quién eres tú para iniciar ese nuevo proyecto? ¿Quién eres tú para poder hacer esto? O no te lo digo de mala manera, es para que no sufras, no vas a llegar, no lo intentes, hay mucha competencia. A veces cierras esa puerta, cierras esa amistad, cierras esa relación, cierras por fin eso que tanto te hace daño y se abre el cielo entero. Y se abre el cielo entero. Qué triste que tantas personas tengan sueños en esta noche y no se estén cumpliendo por el miedo al que dirán. Por el miedo el que dirá mi amigo, el que dirá mi familia, el que dirá las personas que me rodean. El único que tiene que importarte el que dirá es el de Dios. Dios, al final del día, tú tienes que entender algo, querido. Al final del día, tú siempre vas a ser el villano en una historia mal contada. Al final del día, tú siempre vas a ser el villano en una historia mal contada. Al final, quieras o no lo quieras, dentro de cada acción o decisión que tú tomes, va a haber una persona que se va a lastimar o una persona que se va a sentir lastimada. Recuerda que hay personas que se ofenden por todo. Si mi propósito fuera complacer a cada una de las personas que siguen mi contenido, cada vez que hay una persona que critica lo que realizo, todo el tiempo estaría decepcionando a medio mundo. Porque cuando trato de complacer a uno, después no complazco a diez más. Tú no puedes tratar de complacer a todo el mundo. No se trata de que complazcas a todo el mundo. Se trata de que tú complazcas a Dios para que Dios ponga en tu vida a las personas correctas. Y ojalá que se te grabe esto, porque si se te graba esto en esta noche, vas a tener una vida más placentera. Al final del día, querido o querida, tú tienes que tú tienes que enfocarte en algo. Las acciones que tú haces, las acciones que tú haces, ¿están complaciendo a Dios o están complaciendo a las personas? ¿Vives por la aprobación de los demás? ¿Vives para ser uno de los demás o estás creando tu propio camino? ¿Vives para complacer a las demás personas? Porque déjame decirte algo, quien vive por la aprobación de los demás el día que te rechacen, vas a morir por ese mismo rechazo. El día, si tú eres de las personas que vives por la aprobación constante de los demás, te vistes de cierta manera para que los demás te aprueben, escuchas cierto tipo de música para que los demás te aprueben, eres de las personas que vas a ciertos lugares y hablas de cierta manera y te pones en un cuadrado cuando lo tuyo es ser redondo. Si eres de esas personas que buscan la aprobación constante de las personas, un día vas a morir por su rechazo. Tomar las mejores decisiones en la vida duelen. Decidir no ser uno más del montón duelen porque vas a pasar por momentos de soledad. Pero bueno, entonces regresemos. A veces cierras una puerta y se abre el cielo entero. Nuevamente, querido, querida, tienes que entender al final del día, tú tienes que saber que si las acciones que tú cometiste agradan a Dios o agradan a las personas. ¿Por qué? Porque te lo voy a decir así. Hagas lo que tú hagas. Realices lo que tú realices. Siempre va a haber una persona que se ofenda. Siempre va a haber una persona que se sienta mal. Siempre va a haber una persona de la cual, a lo mejor, el comentario que tú hayas dicho no le agrade. Pero tú tienes que entender que si tú estás diciendo algo para complacer a Dios, entonces quiere decir que estás haciendo las cosas no de la mejor, de la manera correcta. Y voy para esto. Porque quiero que entiendas algo. Porque en la vida existen dos tipos de persona. En la vida existen dos tipos de persona. Y Dios necesita que tú, necesita que entiendas tú esto en esta noche. Quiero decirte algo por parte de Dios. Y es esto. En la vida existen dos tipos de personas. Aquellas personas de las cuales lastiman sin querer. Y aquellas personas que lastiman sin quererte. Dios quiere que entiendas que no siempre se puede prevenir el dolor. Y voy a tratar de aterrizártelo en este tema. Tomar las mejores decisiones en la vida significa que vas a quedar como el villano en una historia mal contada. Decirle a una persona, no más, no más de este amor a medias, va a implicar que esa persona diga, ahora resulta que mala persona eres. Decirle a una persona, no quiero ya estar contigo porque tu amor me hace daño. Porque me tratas mal. Porque te vale un pepino mi vida. Esa persona se puede ofender. Y vas a quedar como el malo en una historia mal contada. Y tú tomaste la decisión correcta. Y esa decisión correcta hizo que una persona se sintiera mal. Y tú estás ahí viviendo una vida miserable. Y esto es para alguna persona que está conectada en este momento. Y tú estás ahí viviendo una vida miserable. Porque no quieres poner ese punto final a esa historia que tanto te lastima. Porque no quieres alejarte de esa persona que sabes que te provoca mucho daño. De ese familiar que te provoca mucho daño. De esas amistades que te están cortando las alas. Y que ahorita podrías estar realizando tantas cosas en tu vida, pero solo por el miedo al que dirán. No estás haciendo absolutamente nada. Porque no quieres quedar como el villano de una historia que a fuerza ya está destinada a quedar así. Tienes que entender que el dolor es parte de nuestra vida. Pero lo que tiene que quedarte claro en esta noche es de qué tipo de persona eres. De las que lastima sin querer. Bajo una consecuencia. O eres de las personas que lastima sin querer a alguien más. La persona con la que estás te lastima sin querer. ¿Sabes qué? Esa persona no quiere estar conmigo. No quiere estar conmigo. Me lastima. Pero es una decisión que le hace bien. Me está lastimando sin querer. Está tomando una decisión. Y me lastima así. Pero lo está haciendo sin querer a aquellas personas que te lastiman sin quererte. Esa es la gran diferencia. Y tienes que entender esto. Si el precio que tienes que pagar por tu paz y tranquilidad emocional es quedar como el villano de una historia mal contada. Si el precio que tienes que pagar por tu paz y tranquilidad emocional es quedar como el villano en una historia mal contada. Porque tú sabes la realidad. Porque tú sabes que te estás alejando de esa persona porque ya no puedes más. Porque tú sabes que estás cortando ese lazo con una persona porque ya no aguantas esa situación. A veces decidir bloquear a una persona. Decidir bloquear a una persona cuando ya se llega a ese límite. Es porque previamente ya se intentó una y otra y otra y otra y otra vez arreglar la situación. Y cuando tú decides bloquear. Cuando tú decides ya no contestar. Es porque ya te cansaste de decirle a esa persona una y otra y otra y otra vez que sus acciones te lastimaban. Pero cuando tú bloqueas a esa persona la primera frase que se le viene a la otra persona. Eres una inmadura. Eres un inmaduro. Nunca pensé que me ibas a bloquear. ¿Qué clase de persona eres? Pues más maduro que tú. Sí. Porque preferí alejarme en vez de estar sufriendo por lo mismo una y otra y otra y otra vez. En vez de tú preferir ser maduro o ser una persona madura y no lastimar. Las mejores decisiones en la vida, querido o querida, son las que más duelen. Muchas de las mejores decisiones son las que más duelen porque vas a tener que decepcionar a personas de las cuales tú piensas que necesitas su aprobación. Porque vas a tener que decepcionar a personas de las cuales tú crees que necesitas esa aprobación. Pero te lo vuelvo a dejar el título. A veces, y lo puedes encontrar en mi libro, Desenmascarando el Amor. A veces cierras una puerta, a veces cierras esa relación y se abre el cielo entero. Yo no sé si a ti te ha tocado. Yo no sé si lo tengas como testimonio. Yo no sé si de alguna vez te haya sucedido a ti, pero no te ha tocado que alguna vez por fin logras ponerle ese punto final a una persona y después viene algo muchísimo mejor y después piensas por qué tardé tanto en decirle que no. ¿Por qué me tomé tanto tiempo en por fin alejarme de esa persona? Todo lo que tengo ahora lo pude haber tenido antes. Pero no. De un día, en un día, se me fue una semana. Y de una semana, en una semana, se me fue un mes. Y de un mes, en otro mes, se me fue casi la vida. Y hay personas que tardan 10, 15 años en ponerle ese punto final a una historia que estaba destinada a vivir en fracaso. Y después llega algo que es para ti, que es para ti. Y viene ese arrepentimiento. ¿Por qué me tardé tanto en ponerle ese punto final? ¿Ok? Entonces, nunca es tarde para reconocer un error. Nunca es tarde para reconocer que esa relación no era lo que esperabas. Nunca es tarde para reconocer que ese trabajo no era el que buscabas. Nunca es tarde para decir, ¿sabes qué? Esta relación que yo estaba viendo contigo no era lo que esperaba. Nunca es tarde. Hay personas aquí de las cuales ya están, ya se rindieron. No, es que ya estoy demasiado viejo como para volver a empezar. No, es que yo ya estoy muy viejo para volver a otra relación. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, no, no. Ya es muy tarde. Nunca es tarde para reconocer un error. Nunca es tarde. Tomaste la decisión de meterte en una carrera incorrecta. Nunca es tarde para que vuelvas a aprender un nuevo proyecto. Nunca es tarde. Nunca. Nunca va a ser tarde para ser feliz. Y guárdatelo en el corazón. Y guárdatelo y si eres de los que olvida fácilmente. Yo quiero decirte algo, querido o querida, que vives en una jaula de oro, pero jaula. Que vives en una jaula de oro, pero en una jaula. Tienes todo menos felicidad. Tienes todo menos paz. Tienes para cubrir las cuentas. Sí, duermes cómodamente en una cama. Tienes todas las facilidades que te puede ofrecer el dinero o el estatus de estar en una relación. Pero tu alma está vacía. Pero tu alma está sola. Nunca, nunca, pero nunca es tarde para ser feliz. Puede que lleves toda una vida sin serlo. Toda una vida sin sentirte pleno. Pero no puedes llegar al punto de decir es que ya no lo quiero intentar. Ya no quiero intentar ser feliz. Ya no quiero intentar estar en plenitud. Nunca, nunca va a ser tarde el ser feliz, el decidir querer ser feliz. Pero para decidir querer ser feliz, para decidir empezar a amarte, vas a tener que alejarte de aquellas personas de las cuales no te amas. Perdón, no te aman. Qué fuerte. Pero es verdad. Síguelo teniendo en mente una y otra vez. Entonces, nunca es tarde para volver a comenzar desde cero, desde el suelo y de nuevo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para que comiences, aunque sea desde cero, desde el suelo o de nuevo. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Vamos a darle más a esta reflexión. Recuerda que la puedes encontrar. Mira, ya tengo mi libro aquí. Estoy súper feliz y emocionado. Ya tengo mi libro, Desenmascarando al Amor. En físico. Y tú también lo puedes adquirir si quieres conocer más de estos temas de los cuales estamos hablando. Solamente estamos leyendo una reflexión y pasándola en largo. ¿Ok? Entonces, nunca es tarde para reconocer un error. Cerrar un capítulo y comenzar una nueva historia. Y comenzar una nueva historia. ¿Ok? Y con esto, con esto, con esto me voy al siguiente, te voy a leer otra reflexión. Porque una vez, porque una vez que decides poner ese punto final, porque una vez que decides empezar a amarte, muchas personas de las que empiezan a amarse, pero verdaderamente, verdaderamente amarse, pueden experimentar algo que te voy a comentar en esta noche. Entonces, empiezas a ver que personas se empiezan a alejar poco a poco. Y hay personas que cuando empiezan a alejarse de aquellas personas de las cuales no las necesitas, porque cuando tú empiezas a amarte, pero verdaderamente amarte a ti mismo, muchas personas se van a ir de tu vida. Y eso a muchos les asusta. Y empiezan a retroceder a los malos hábitos. Y empiezan a aceptar malos tratos, porque prefieren mejor tener personas a su alrededor, aunque no sean gratas, que esperar por el momento correcto para que llegue la persona correcta a tu vida. Te lo he mencionado muchas veces. Es mejor orar y esperar por la persona correcta, que apresurarse y dañarse con la persona incorrecta. Cuando tú empiezas un proceso de amor propio, cuando tú empiezas una remodelación, tienes que sacar todo lo viejo y lo que no te hace falta. Todo lo viejo y que no te sirve. Para a veces empezar a amarse a uno mismo vas a tener que empezar o vas a tener que dejar, y lo digo entre comillas, de amar a personas que no te aman a ti. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que experimentan esa relación consigo mismo, el amor propio. Y hay personas que cuando experimentan el amor propio, cuando empiezan a valorarse, empiezan a quererse. Dios ha puesto el sentir de lo que tú verdaderamente vales y el propósito que hay dentro de tu corazón. Lo primero que ocurre es que las personas, las amistades falsas se van. Perdón, las amistades se van. Los amores se van. Y empiezas a quedarte solo. Cuando tú empiezas a acercarte a Dios, cuando tú empiezas a acercarte a Dios y Dios empieza a darte el valor que tú tienes y tú empiezas una relación contigo mismo. Empiezas a quedarte solo. Empiezan a irse los amigos. Empiezan a irse ciertos amores. Empiezan a irse hasta familia. Pero tiene algo presente. Nunca se van los verdaderos, siempre se van los falsos. Hay personas que empiezan una relación consigo mismo. Es que me estoy quedando solo, ya no tengo amigos. Pues sí, se están yendo los falsos, queridos. Se están yendo los falsos. Aquellos que te cortaban las alas. Se están yendo las relaciones dañinas porque ya no las toleras. Porque por primera vez en tu vida te das cuenta de que eso se le llama maltrato físico, emocional o psicológico. Porque por primera vez en tu vida estás experimentando algo que nace de amarse a uno mismo. Que son poner límites sanos. Los límites sanos brotan inmediatamente cuando tú inicias una relación contigo mismo. Nacen así, donde tu felicidad, tu tranquilidad y tu paz mental no son negociables. Y empiezas a darte cuenta. ¡Wow! Esta persona me hace daño porque no lo noté antes. Porque no te amabas. Porque ahora que sí te amas, notas inmediatamente cuando una persona quiere simplemente jugar contigo. Cuando una persona solamente te busca cuando se siente sola. Cuando una persona solamente te busca porque tiene un interés detrás de esa plática que está generando contigo. Y después te vas dando cuenta que empezar a amarte a uno mismo requiere de que todas las personas que no te hacen bien tengan que salir. Y en ese orden va a llegar un momento en el que piensas que todo se va. Hasta el trabajo muchas veces se va porque te hacía daño. O porque por fin aprendes a decir, prefiero paz que tener cuatro o cinco pesos en el banco. Porque prefiero un momento de no sé qué va a pasar conmigo, pero con mucha paz a seguir encadenado en un trabajo donde no me valoran. En un trabajo donde ni siquiera mi opinión toman en cuenta. Prefiero quedarme solo que estar con una persona que me hace sentir que mi presencia incomoda. Que tengo que hacerme chiquito, chiquita, bolita para encajar en la vida de esa persona. Pero tienes que aguantar. Pero tienes que soportar. Si tú estás en ese momento. Si tú te encuentras en ese momento en el cual has decidido iniciar una relación con Dios. Relación. Una relación genuina con Dios. Y tú estás siendo amado por Él. Estás experimentando lo que es el amor. El amor verdadero que viene por parte de Dios y que yo te lo trato de mencionar aquí en mi libro. El amor verdadero que proviene solamente puede ser por el Creador. Dios. Cuando tú experimentas ese amor que Dios te ofrece. Después tú empiezas a sentirte amado. Empiezas a sentirte valorado. Empiezas a saber cuánto es el valor que tú tienes como persona. Y a partir de ahí ya no andas en la vida dando descuentos. Y empiezas a notar que notas. Empiezas a notar que notas, valga la redundancia, los malos tratos. Y empiezan a alejarse personas porque ya no las soportas. Porque ya no toleras esa situación. Y las prefieres amar, pero de lejos. Pero hay personas que se desesperan en este proceso de poder establecer una sana relación contigo mismo. Porque empiezan a alejarse las amistades, las falsas. Empiezan a alejarse los amores, los que solamente te hacen daño. Empiezan a alejarse dos que tres familiares, los que simplemente no te hacen bien. Y empiezas a sentirte un poco solo. Y ahí tienes que mantenerte firme. Porque en ese momento en el que crees que todo está o te estás quedando sin nada. Es cuando estás listo para recibir las nuevas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Si tú te encuentras en ese momento, aguanta. Si tú te encuentras en este momento así. Ay, me estoy quedando sin amigos. Empecé por fin, por primera vez empiezo a valorarme. Empiezo a quererme. Y me estoy quedando sin amigos. Por fin sé lo que valgo. Y perdí el trabajo. Aguanta. Para poder recibir nuevas bendiciones, tus manos tienen que estar libres. Y esto es para ti. Esto es para ti que me estás escuchando. Para que recibas nuevas bendiciones, necesitas dejar aquellas personas y aquellas cosas de las cuales no te hacen bien. Si tú estás a la mitad del camino, aguanta. Porque necesitas tener espacio libre en tu corazón y en tus manos para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero va a llegar la persona correcta en cualquier área de tu vida. Porque ya permitiste tener ese espacio libre en tu corazón. No vuelvas para atrás. No vuelvas para atrás. No te me desesperes en el camino. No te me desesperes porque a veces tarda que las personas correctas lleguen a tu vida porque tú le has dado salida a las incorrectas. Pero hay personas que en el medio del proceso de que lleguen las personas correctas se desesperan. Se desesperan y empiezan a regresar a malos hábitos. Se desesperan y empiezan a regresar a malos hábitos y a malas compañías. Y Dios te dice en esta noche, no regreses de aquel lugar que tanto Dios batalló en sacarte. No regreses a aquellas personas de las cuales Dios tanto tardó en sacarte. Oh, espero que esto sea para ti. Y si es para ti, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero ojalá que esto sea para ti. Cada que Dios, fíjate, voy a postearlo en los siguientes días. Pero quiero que te quede bien claro, cada nueva oportunidad en tu vida. Significa que Dios tuvo que cerrar una puerta de la cual sabes que no te hacía bien. Sabes que no te hacía bien. Y te me estás desesperando porque vas a la mitad del camino. Y te me estás desesperando porque no ves avance. Porque no ves que eso nuevo llega a tu vida. Pero Dios te dice en esta noche, no es tiempo de que regreses a donde Dios tanto tardó en sacarte. A donde Dios tantos tardó en sacarte. Y mira que solamente tú y Dios saben cuántas noches tardaste para que esa situación se resolviera. Y mira que solamente tú y Dios saben cuántas noches y oraciones y lágrimas tardó esa situación. Pero Dios te cerró esa puerta. Cada comienzo por parte de Dios quiere decir que una puerta tuvo que ser cerrada. Y esa puerta que Dios cerró en tu vida tiene que agradecerse pero muchísimo. Pero en el proceso de una puerta para llegar a otra hay un tiempo. Hay un tiempo, querido. Dios te saca de una persona. Dios te dio el coraje para que dijeras no más. Dios te dio el coraje para que le dijeras por fin a esa persona no más. Pero tú estás yendo de una puerta cerrada a otra puerta que Dios tiene para ti. Pero Dios no te ha dicho cuándo la vas a recibir. Dios no te ha dicho cuánto va a tardar en que esa puerta se abra. La nueva, la correcta, la que viene de bendición con personas que sean para tu bien. Con personas que te acerquen el propósito por el cual tú tienes y respiras cada día. Y en ese proceso de que la otra puerta se abra, tú te estás desesperando y prefieres regresar a lo pasado. Prefieres regresar a lo que ya conoces. Prefieres volver a mejor, le mando otro mensaje. ¿Y qué tal si le mando un mensaje? ¿Y qué tal si el mejor regreso? ¿Y qué tal si le doy otra oportunidad? ¿Y qué tal si esta vez sí, sí, cambia? No, ya le diste muchas oportunidades. Y ninguna de esas cambió. Mira, no te me desesperes. Mira, a veces cuando yo realizo un live, te lo dejo aquí entre tú y yo. Cuando yo realizo un live, yo trato de generar un tema. Pero a veces Dios simplemente toma control y quiere que me lleve a algún lado. Así es que, mira, antes de cerrar, nuevamente, ya está mi libro en físico desenmascarando el amor. Ya lo puedes adquirir directamente desde cualquiera de mis plataformas. Entras al link de venta y ojalá que sea de bendición como lo fue para mí el escribirlo. Pero yo me iba a ir por otro lado y Dios quiere que te hable por este lado. Entonces, que se haga lo que Dios quiera. No te desesperes. Caíste, levántate. Pero no regreses. Caíste, levántate. Pero ya no regreses de donde Dios tanto tardó en sacarte. Porque tú sabes cuál va a ser el resultado de volver a ese lugar del cual Dios tardó tanto en sacarte. Y si nos vamos a lo espiritual, Dios te dice en esta noche, no regreses a Egipto. No regreses a ese Egipto. No regreses a esa persona. No regreses a ese lugar. No regreses a esos malos hábitos solamente porque no estás viendo el cambio. Solo porque no estás viendo que esa nueva puerta se abra. Si tú estás iniciando una relación contigo y se están yendo las personas, que se vayan porque se están yendo las falsas. Si en esta noche, si en esta noche puedes contar las amistades con uno o con dos dedos, no importa. Más adelante Dios pondrá en el camino a las personas correctas. Tomaste la decisión correcta. Quiere decir nuevamente tomar las mejores decisiones en la vida duele. ¿Vas a quedar como el malo en una historia mal contada? Sí. Si el precio, te lo repito, si el precio que tienes que pagar por tu paz y por tu tranquilidad emocional, es quedar como el villano en esa historia que solamente tú y Dios sabe, que solamente Dios y tú sabe que tú no eras el villano, que a ti te hicieron quedar como el villano. Si ese es el precio, asume el papel, asume el papel y sé feliz. Recuerda que al final del día tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no de las personas. Agrada a Dios. Agrada a Dios. Y nunca le vas a agradar a todo el mundo, pero Dios se encargará de poner a las personas correctas en tu vida. Por fin estás haciendo lo que Dios te dice. Ya te estás alejando de ese lugar. Ya te estás alejando de esa persona. Lograste dar el paso más complicado que es alejarte de ciertos malos hábitos. Pero te estás desesperando. Te me estás desesperando ahí porque no llega esa nueva bendición. Porque no llega eso que tanto la promesa por el otro lado. Y quieres regresarte, quieres regresarte. Y Dios te dice en esta noche, no es tiempo de regresar. Aquí lo voy a dejar porque quiero que el mensaje sea para una persona en específico y no sé para quién. No te desesperes. Las mejores decisiones en la vida duele. Ese dolor que tanto sientes es pasajero. No es temporal. Y a veces para que logres, logres nuevos caminos, nuevas oportunidades, Vas a tener que cerrar ciertas puertas. No te regreses a asegurar si están bien cerradas o no. No te regreses a asegurarte si esa puerta sigue ahí o no. No te regreses para nada. ¿Caíste? Levántate y sigue adelante. ¿Caíste? Levántate y sigue adelante. No regreses. No te desesperes. Que en el momento preciso Dios pondrá lo necesario para tu vida. Personas de bendición. Guárdate esto en tu corazón. Si Dios hoy te está quitando algo, es porque no es para ti. No era para ti. Cuando Dios quita ciertos amores y ciertos amigos, tiene una promesa detrás. Solamente va a quitarte a los falsos. Si tu confianza está puesta en Dios, tienes que entender algo. Si Dios te aleja, si Dios te quita, si Dios hace que esa persona no vuelva a saber de ti, que esa persona no quiera volver a saber de ti, hay una promesa detrás. Si tu confianza está puesta en Dios, y quiero que lo pongas aquí en los comentarios. Si tu confianza. Yo no te estoy diciendo para los que no confían en Dios. Yo te estoy diciendo para aquellas personas que han decidido poner su confianza en Dios. Dios aleja de mí todo lo que me aleje de ti. Señor, no quiero piedra de tropiezo, ni yo ser de una persona, ni que alguien sea para mí. Señor, tú analizas los corazones de las personas. Si algo o alguien tiene una mala intención, o sus intenciones cambiaron, aléjalo de mí. Si esa es tu confianza en Dios, déjame decirte algo, querido o querida. Si esa persona se está alejando de tu vida, deja que se vaya. Deja que se vaya. Arréglale la maleta y muéstrale la puerta. Porque eso quiere decir que esa oración está teniendo una respuesta. A veces Dios pone el coraje que tú no tienes, pero lo pone. Lo pone a través de una conversación en la que tú piensas, wow, nunca pensé que algo fuera a terminar así, pero eso hizo que esa persona por fin se alejara. Wow, pero se alejó. ¿Qué? No regreses para atrás solo porque no ves la nueva bendición que Dios tiene para tu vida. Y disculpa que te lo repita una y otra vez, pero necesitas tenerlo presente en tu corazón. No regreses a malos hábitos, a malas compañías, a malos tratos, solo porque no ves que esa nueva bendición llegue a tu vida. Solo porque esas nuevas promesas de personas de bendición no han llegado en tu vida, significa que tengas que regresar para atrás. Atrás ya no hay nada para ti. Atrás ya no hay nada para ti. No vuelvas a abrir una puerta que tanto te costó de la mano de Dios cerrarla. Ok, entonces, no te me desesperes. Esa decisión, aunque te está doliendo, si sabes que es la mejor, es temporal el dolor. El dolor de una buena decisión, el dolor de alejarse de una persona, aunque la amas, pero sabes que te hace daño, es temporal. Y la satisfacción y la paz y la tranquilidad emocional que tendrás adelante es lo que tienes que anhelar. La paz que tanto le estabas pidiendo a Dios y tú la estás recibiendo, pero esa decisión te hace sentir mal, porque las mejores decisiones son las que más duelen a veces, o la mayoría de las veces. Tienes que poner tu mirada en que estás haciendo las cosas para obtener aquello que tanto le estás pidiendo a Dios, que es tu paz y tranquilidad emocional. ¿Ok? ¿Ok? Si esto es para ti, recibelo. Si esto es para ti, tómalo. No regreses. No te desesperes. Aplica más fe. Pon más confianza. Y tu mirada en el proceso. ¿Qué es que nuevas bendiciones vienen para ti? ¿Qué es que lo que Dios tiene para ti? Ni el tiempo lo cambia, ni la suerte lo daña, ni el destino lo moverá de donde está. Solo que para que una cosa llegue a tu vida, necesita tener algo. Necesita estar en el tiempo preciso de Dios. No en tu tiempo. No en el mío. Sino en el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo perfecto de Dios, nunca es tarde. Nunca llega antes. Siempre llega en el momento correcto. Siempre llega en el momento correcto. Si Dios no te lo está dando el día de hoy, aquello que tanto le estás pidiendo. Si no está poniendo a Dios a las personas de las cuales tú necesitas en tu vida, entonces quiere decir que Dios te está preparando para que puedas recibirlas. ¿Ok? Si en este momento te quedaste sin una persona, te quedaste sin un amor, se fue una persona de tu vida y estás solo y estás sola, no regreses para atrás. Aguanta el proceso. Dios te está preparando para que aquellas personas que son las indicadas, que son las de bendición, que son las que te van a traer nuevas oportunidades y te van a acercar al propósito que Dios tiene para tu vida, van a llegar, pero necesitas una preparación. Dame otra vez. Una preparación. ¿Ok? Para que puedas tenerlas. Entonces, no te me desesperes. Y yo quiero hablar, ahora sí, para cerrarle aquí. Esto va para alguna persona que ya se desesperó y regresaste. Caíste. Regresaste. A un mal hábito. A algo que te costó años y de un día para otro, caíste. Esto va para ti. Esto va para ti. Porque hay personas de las cuales están a punto de ceder y estás ahí en medio de regresar o seguir. Pero hay personas de las cuales ya cayeron. Caíste. A un mal hábito. A algo que hace mucho tiempo no hacías y que sabes que no está bien. A algo que ya habías tardado en salir y ahí estás otra vez. No lo sé. Digo, si esto es para ti. Si ya lo hiciste. Levántate. Nunca es tarde para aceptar un error. Nunca es tarde para decirle a Dios más valia que hasta aquí llego. Señor, ya hice todo lo mal que tenía que hacer. Mejor regreso contigo que seguir fuera de ti. Si tú fuiste de los que te alejaste de Dios, regresan esta noche. Regresa, pero con Dios. No te alejes más. No permitas que el enemigo, a través de justamente lo que acaba de suceder, logre su misión, que es alejarte de Dios. Ya caíste a un mal hábito. Ya caíste con alguien que te hacía daño. Con alguien que ya no deberías de estar ahí. Pero lo hiciste. Levántate. Reconoce el error. Reconoce que fallaste. Y sigue adelante. Y sigue adelante. Esa puerta de bendición, tienes que entender algo. Las promesas de Dios son inamovibles. Para ti que estás pensando que esa bendición ya se fue de tu vida porque fallaste. Para ti que pensaste que esa promesa ya no va a llegar a tu vida porque hiciste algo de lo cual no debiste de haber hecho por no seguir con la promesa de que Dios tenía algo para ti. Quiero decirte algo y que lo guardes en tu corazón. Todas las promesas que Dios tiene para tu vida, los sueños, los anhelos, son inamovibles. No lo puede ni la vida dañar, ni el destino cambiar. Ni la suerte llevárselos a otro lugar. Si tú aceptas que cometiste un error, si tú te levantas y sigues para adelante, la promesa sigue, la puerta sigue, la puerta de bendición sigue. ¿Ok? Entonces, regresa a casa. Y si no has iniciado nunca una relación con Dios si deseas hacerlo, mira, querido o querida, te lo digo como testimonio nuevamente. Iniciar una relación con Dios. si tú nunca te has sentido amado, bueno, primero vas a experimentar lo que es sentirse amado. Y una vez que ese amor llega a tu vida, vas a ver cómo va tu vida, pero a cambiar 180 grados. Te lo digo por experiencia, por testimonio, por lo que quieras. 180 grados. Pero necesitas permitir que Él pueda entrar. Y para poder permitir que Dios entre a tu vida, se necesita una oración. Y esa oración la vamos a hacer en esta noche. Si tú quieres iniciar una relación contigo porque ya esa vida mejor ya no. Ya por ese camino ya no. O si tú te alejaste por regresar a malos hábitos y tú te alejaste de Dios por regresar a lugares que no. O a regresar a puertas que ya te había sacado Dios. Regresa. 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 Y sigue adelante. Vamos a entregarle nuestras vidas a Dios. Claro que sí. Enséñame esa oración. Claro que sí. Entonces, si quieres iniciar una relación con Dios o si tú deseas regresar, regresa, querido, regresa. Aquí lo único que... Aquí el único que se soltó fuiste tú. Fuiste tú. Dios no te soltó. Dios no se alejó. Dios no se ha ido. El único que se alejó fuiste tú. El único que decidió soltarse ha sido tú. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque a veces pensamos es que con lo que hice Dios se ha olvidado de mí. Con lo que hice Dios ya no me ama. Mira, estás respirando. Cuando Dios sigue, la misericordia de Dios sigue en tu corazón. Para ti, ¿qué estás pensando? Es que lo que yo he hecho ya Dios no me ama. Tanto Dios te ama que sigues respirando. Tanto Dios te ama que sigues. Vas a dormir hoy. Vives todavía. La misericordia de Dios sigue en tu vida. Sigue. Mientras respires. Sigue. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta oración. Si quieres entregarle tu vida a Dios, vamos a hacerlo en este instante. Si tú deseas regresar a casa, regresa. Regresa. Entonces, cierra tus ojos ahí de donde estés o si no lo quieres hacer nada más, repítelo junto conmigo y vamos a hacer esta pequeña oración para entregarle nuestras vidas a Dios. Entonces, Señor Jesucristo, en esta noche yo decido hacerte mi único rey y salvador. Señor, he pecado consciente e inconscientemente en contra tuya y en contra mía. Hoy quiero pedirte perdón por cada uno de mis actos. Hoy quiero decirte que te acepto, Señor, que yo acepto y creo que tú eres hijo de Dios y que tú has muerto por mí. Quiero que tomes control de mi vida, que tomes control de mis actos y tomes control de mis pensamientos. De hoy en delante, Señor, decido creer en ti y creer en todo lo que tú tienes para mí. Amén y amén. Amén y amén. Que pases una hermosa y bendecida noche. Bendigo mucho tu casa, bendigo mucho tu vida, bendigo mucho todo lo que tus manos toquen para que prospere conforme a lo que Dios tiene para ti. No te sientas mal por tomar una buena decisión. Nunca te sientas mal por tomar la decisión de tener tu paz y tranquilidad emocional. Al final del día tú haces cuentas con Dios, no con las personas. Trata siempre de hacer la voluntad de Dios. No le vas a agradar a todo el mundo, pero Dios pondrá las personas correctas en el momento preciso en tu vida. ¿Ok? Entonces, que pases una hermosa y bendecida noche. Recuerda, desenmascarando el amor, ya lo puedes adquirir, ya lo puedes comprar desde cualquiera de las plataformas donde me estés viendo y en algún otro día si lo estás viendo esté en alguna repetición. Desenmascarando el amor, ya está la venta, que pases una hermosa y bendecida noche.